El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Para abrir juntos un camino, yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a paso a paso, un placer como todos los días encontrarnos nuevamente para tejer hogares, construir familias, aprender y hablar sobre tantos temas que nos interesan como padres, cuidadores, abuelos, hoy una edición más de paso a paso, en este diciembre que ya es mucho lo que vuelve, ya hay mucha fiesta, además de la celebración que acaba de pasar de nuestro canal, 20 años. Tengo una mala noticia y me ha quedado de acordar. ¿Qué pasó? Bueno, buenas tardes a todos, aquí está lo que queda, después de los 20 años quedamos como de 100, cansados, trasnochados, pero aquí estamos todos, las caritas de los camarógrafos, si ustedes los vieran, estamos cansados, celebramos mucho anoche, pasamos muy rico, muy merecido, pero la vida a veces no es tan condescendiente como quisiéramos y hay que seguir. Me acabo de acordar que busqué en el cuarto útil los adornos para arbolitos, que no lo hemos puesto porque es que nos ve pobrecín, pero ya los tengo, se me quedaron, pero ya, primer paso, el lunes con seguridad aquí llegan los adornos. Entendible, entendible, disculpada por la celebración de ayer. O sea, ya pasaron del cuarto útil a la mesa del comedor. Ya bien, ya la otra semana se quedan en el carro y ya en unos ocho, antes de que empecemos las novenas podemos decorar el árbol. Hoy arrancamos felices, contentos de este programa, aunque el tema que nos convoca no es el más feliz ni el más amenos. Ojalá una campaña, un programa, un video fuera suficiente para prevenir, evitar, crear conciencia, acabar con ese mal que afecta tanto a nuestros pequeños, y es el abuso sexual infantil. No es suficiente en un programa, por eso no nos cansaremos de hablar sobre el tema, de buscar herramientas que nos ayuden a prevenirlo, a detectarlo, a denunciarlo también, porque es necesario para cuidar de ellos y todos, cada uno de nosotros somos responsables de hacerlo. Ese es el tema que nos convoca hoy, el abuso sexual infantil y sobre todo también mirar un poco el perfil de esos abusadores, el cuento que echan esos abusadores a nuestros pequeños, porque cualquiera de ellos es susceptible de ser abordado por uno de ellos. Ese es realmente el tema de hoy, porque aunque lo hemos abordado desde otros frentes, la última vez nos quedó este tema pendiente, porque nos decían los expertos, ustedes no se imaginan la creatividad de esta gente para hacer caer a los niños, los cuentos que les echan, y siempre hemos abordado el tema desde la perspectiva de la víctima y cómo nosotros como adultos lograr identificar que un niño puede estar siendo abusado, cuáles son las señales y los signos de alerta, pero sería bueno también que nos enteráramos cómo identificar al abusador, que como lo hemos dicho en todos los programas anteriores en los que hemos hablado del abuso sexual infantil, la mayoría de las veces es alguien cercano, alguien conocido, alguien a que el niño le tiene confianza, le tiene respeto y representa de alguna manera cierta autoridad para él. Entonces, si nosotros, que no tenemos ninguna mala intención con los niños, estamos ahí al lado, presentes en medio del conflicto y podemos reconocer señales de alerta que nos hagan un poco abrir los ojos y detectar a tiempo lo que puede estar pasando, ojalá lo que pudiese pasar antes de que ocurra, pues bienvenido sea. Y para eso estamos aquí nuevamente cumpliendo la cita, cumpliendo con el tema que dejamos pendiente hace unos días. Así es, Moni, y para eso está también abierta nuestra línea 268-6033 para que nos cuenten sus inquietudes, sus experiencias, todo lo que pueda aportar a nuestro tema de hoy. Una de las cosas importantes tal vez es no confiarnos como padres, a veces creemos que hemos hablado mucho del tema con nuestros hijos, que ellos saben que no deben irse con extraños, no deben recibir dulces, no deben... Pero a veces no lo es tanto. Los niños pueden ser presas fáciles de la persuasión de un adulto de muchas maneras. Y en parte, este video nos muestra esto. ¡Gracias! 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 Así de fácil, así de sencillo. Detrás de un algodón de dulce puede haber una realidad muy amarga para una familia, porque no es solo un niño, es toda una familia la que se ve afectada tras un caso de abuso sexual infantil, que es nuestro tema de hoy. Recuerden la línea 268-6033 porque vamos a tener dos expertos maravillosos y vida real también en nuestro caso. Llamativo el video, completamente impactante, ¿no? Sí, me da escalofrío, me da escalofrío ese video, verlo, esas campañas de choque a veces solo así funcionan y me quedo con el mensaje final, juntos podemos ayudar a prevenir y eso es lo que estamos haciendo aquí en Paso a Paso. Leo decía, tenemos expertos y tenemos vida real, vidas reales frente a este tema que son a veces, a veces no, siempre, muy difíciles de encontrar, por lo que esto conlleva, aún superado, entre comillas, esto sigue causando mella en muchos de los niños que se convierten en adultos y por supuesto en sus familias y círculo cercano, pero son los expertos quienes acumulan un montón de vidas reales que vienen a compartirnos, así que aquí está la vida real. Nos acompañan hoy Maribel Yusti, Maribel, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Gracias. Psicoterapeuta de Jugar para Sanar y además el doctor Jorge Mario Tamayo Jaramillo, médico y cirujano, especialista en psiquiatría y en ciencias básicas de humor. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Leo, hola Mónica. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Muchas gracias, gracias por volver, por volver a hablar de este tema, sobre todo en esta época en la que todos estamos como más sensibles, pero también asumo yo, los abusadores también aprovechan de esa sensibilidad, de esta época en la que hay tanta cosa para hacer, en la que es un ambiente festivo, que distrae un poco el entorno, el ambiente, los cuidados, pero antes de que ustedes, como decía yo, encarnen la figura de expertos, en ustedes reposan muchas vidas reales, muchos casos reales, que pudieran generar identificación en quienes a esta hora nos ven, o tal vez una alarma, una alerta, o como veíamos en el video, una campaña de choque para que esto no ocurra. Tendrán ustedes casos memorables que recuerdan el día en que entraron al consultorio y empezaron a investigar cómo sucedieron las cosas. Hoy nos vamos a concentrar básicamente en cómo los abusadores logran echarle los cuentos a los niños. Así que lo que tengan para compartir en este primer espacio del programa, desde ese punto de vista, bienvenido sea. Bueno, realmente son muchas formas en las que el agresor engancha a los niños. Generalmente ellos siempre identifican la víctima y sus necesidades, dependiendo también de la etapa de desarrollo del niño. Bueno, entonces, como lo veíamos en el video, a través de dulces, a través de juegos, a través de dinero, es la forma como él sabe que un niño se viene hacia él. El niño fácilmente cae, porque esas personas están muy cercanas a ellos, o es de la familia o de alrededor. Es la forma más sencilla. Y también a través de caricias y tocamientos que el niño puede asumirlo como me quiere, ¿cierto? Como expresiones de cariño. Exacto. El niño cree que eso es normal lo que le está haciendo, porque es una persona allegada. ¿Y en ese sentido, recuerdas alguna historia que te ha tocado? Sí, entre muchos casos atendidos, claro. Es una de las formas como el agresor llega a la víctima. Pero, ¿alguna en particular que quieras compartir aquí? ¿Te acuerdes del momento en que entraron? ¿Algo especial? ¿Hay historias que marcan? Sí, mucho. Hay historias que marcan. Hubo un paciente donde asumió un familiar muy cercano y lo vio como un posible padrastro, ¿cierto? Este hombre empezó a darle regalos al niño, a proveerle muchas cosas, porque el niño tenía una vulneración socioeconómica. Hasta que se ofreció para llevarlo a estudiar, la mamá convencida de que él se lo estaba llevando todos los días transportando al colegio. Resulta que lo tenía desescolarizado más o menos tres meses. No lo llevaba al colegio, sino que lo llevaba al apartamento de él, a que jugara a play. ¿Ves? ¿Vos cierto? Y que se metiera a la piscina y jugara y todo el tiempo. El niño no contaba, ¿sí? Que él no lo estaba llevando al colegio, porque empezó pues a través del secreto. Un día de esos, él se lo llevó para el apartamento a jugar play y ese día lo violó. Ese día lo violó. Pero el niño fue muy traumático, porque era una figura muy representativa como un padrastro, ¿cierto? Como un papá. ¿Era un niño de qué edad? De 10 años. De 10 años. Entonces, ese niño, muy triste porque ese niño lo asumía como una figura muy representativa. No tengo un papá presente emocionalmente ni económicamente, pero está él. O sea, él empezó desde mucho tiempo atrás a identificar a ese niño como vulnerable, familiar, y empezó a buscar la forma de llegar a él. Después, cuando se descubrió todo, la mamá en el colegio se dio cuenta que llevaba tres meses sin ir a la institución educativa. ¿Y en el colegio no habían informado? Y en el colegio no había informado. Le cuesta a uno creer que hubiera transcurrido tanto tiempo sin que se hubieran entrenado. Pero ve uno también la cantidad de actores que hay como, no sé, cómplices, porque sabían o porque no sabían lo que estaba pasando, pero pues mínimamente el colegio debía haber informado que el niño llevaba... Mínimamente, el colegio sí. De pronto para las otras personas no, porque era casi familiar, ¿cierto? Hacía parte de la familia. Pero en el colegio sí, ¿qué pasó mamá? Porque el niño no ha regresado un mes, 15, no sé, tanto tiempo. Y lo más triste es que aparte de ser abusado, violado, el tipo siguió persiguiéndolo, acechándolo. Mientras la denuncia y todo eso, entonces el niño se mantenía encerrado con todos sus síntomas de estrés postraumático y el tipo estaba siempre cerca, en el carro, esperándolo, viéndolo salir de un lado, acediándolo de pronto para presionarlo más a que, no sé, si de pronto la mamá quitaba la denuncia o algo. ¿Y por qué se supo el niño? Pero más re-optimizado. Claro, el niño ese día salió corriendo de ese apartamento y fue y le contó a la mamá. Ok. Doctor. Doctor Orremario, ¿tiene algún testimonio? Marcado. Sí, a la consulta siempre llegan casos y hay uno en particular que es muy doloroso porque es una pareja que tiene un solo hijo y que este chico de ocho años de edad llegaba del colegio. Era curioso porque la madre era la que trabajaba hasta muy tarde, el padre llegaba temprano todos los días a la casa y se supone que el padre se encargaba del cuidado del niño. Un cierto día la mamá estaba jugando con el niño y en la cama le empezó a hacer cosquillas al niño y le hizo unas cosquillas en el vientre bajo y el niño le dice, ay mamá no me hagas ahí que es igual a donde me toca el abuelo. Y la mamá se quedó muy sorprendida con esa afirmación y empezó a indagar un poco más con él y el niño le contaba que el papá lo llevaba con mucha frecuencia a la casa del abuelo paterno, y entonces allí el niño le quitaban la ropa, le quitaban la camisa y se ponían a tocarlo y a jugar y entre los tres jugaban y la mamá empezó a indagar más y se dio cuenta que incluso iba mucho más allá de las caricias. O sea, el abuelo tenía todo tipo de actos sexuales con el niño y finalmente esto fue algo tan devastador para ella que decidió inmediatamente denunciar el caso ante la fiscalía y creo que también ante el bienestar familiar. Y lo triste de esta historia es que luego eso... O sea, denunció al suegro. Denunció al suegro y denunció a su esposo. El esposo sabía. El esposo sabía porque el esposo era el que llevaba al niño varias veces a la semana a la casa de su padre y entre los tres armaban ahí las jugarretas, digámoslo de esa manera. Y era plenamente consciente de que el propósito llevándolo allá era ese. Y cuando la madre decide denunciar, esto se va a un juicio y finalmente el caso es desestimado por el juez porque el juez no encontró ninguna evidencia provista por medicina legal de que el niño había sido abusado. Y el testimonio del niño fue completamente descartado e incluso el abogado defensor del padre alegaba que eso se trataba de un síndrome de alienación parental que luego si quieren en el programa podemos hablar a qué se refiere ese invento macabro que muchas veces los abogados o los pedófilos utilizan para descartar. Pero no, de una vez, acláremoslo. ¿Alienación parental? ¿Alienación parental? ¿Qué es qué? Que básicamente tratan de decir que uno de los dos padres está tratando de influir al niño o de conducirlo a que diga cosas que no son verdad sobre el otro padre porque hay algunos intereses X o Y económicos usualmente o los desacuerdos se quieren resolver de otra manera y muchas veces se alega que los niños son altamente influenciables por ese otro padre y por lo tanto terminan haciendo este tipo de denuncias sin ningún hecho real, sin ninguna prueba de que realmente eso ha ocurrido. Y esto entra claramente en conflicto para el juez que está tratando de dirimir el caso porque si no tiene experiencia en este tipo de situaciones termina creyendo que los niños pueden ser manipulados de esa manera para que hablen de abuso sexual por parte del otro padre que ha sido la víctima en este caso de esa alienación parental. Que el hecho de que sea el padre biológico le da cierta ventaja, entre comillas, a la figura del padrastro que tiene una connotación negativa de entrada. Sí. Hay casos, y no sé si esta historia sea este caso en las que el niño lo disfrute, le parezca algo normal o no sienta que lo están agrediendo porque no conoce otra realidad. Simplemente con eso lo levantaron, él iba donde su abuelo, a él no le parecía nada extraño. No sé, ¿eso es posible? Por ejemplo, en este caso, el niño no hizo una denuncia franca a la madre, no llegó después de esa primera experiencia con el abuelo a decir, mamá, me quitaron la ropa, me empezaron a hacer cosquillas, me masturbaron o algo por el estilo. Simplemente fue un comentario al azar que le hizo recordar esas experiencias con el abuelo lo que alarmó a la madre. Yo no diría que este niño en particular, recordándolo y después de mirarlo en consulta, estuviese a gusto con las experiencias que estaban viviendo en la casa del abuelo. Había otro tipo de elementos que hacían que el niño mantuviera el silencio. Algunas veces los niños son manipulados con la intimidación. Si vos decís algo, le va a pasar algo a tu familia o a tu mamá o a tu hermanita o algo. Es justamente lo que vamos a abordar un poco a fondo hoy en el programa. Vamos a ir a la línea, 268-6033. María, gracias por esperarnos ahí y por comunicarte con nosotros. Bienvenida paso a paso. Buenas tardes. Buenas tardes, María. Te escuchamos. Pues a ver, estaba como escuchando lo que decían los expertos y las historias tan aterradoras que cuentan. Yo fui víctima de abuso desde que tenía tres años hasta los 13 años por... Ay, perdón. Tranquila, María. Tranquila, María, entendemos. No es un tema fácil, pero sin duda hace parte como también de tu catarsis, de tu proceso. Así haya ocurrido muchos años atrás. Todavía estás a tiempo incluso de buscar ayuda, porque pues, digamos, con respecto al tema de hoy, yo digo que muchas veces no hay necesidad de cuentos. Simplemente el temor que ellos generan, el miedo que uno como niño tiene ante una situación como es. El no poder contar a sus papás, el no poderse defender, tener que vivir una situación como esa durante tantos años y vivirla solo. Es muy difícil. Y más cuando ese tipo de personas siempre recurren a las amenazas. Tranquila. María. María. A las amenazas, yo le voy a decir a su mamá si usted habla, yo le hago otras cosas. Si usted cuenta, va a pasar esto. En mi caso, por ejemplo, ya oí, hijo. En mi caso, por ejemplo, fueron tres personas. Tres personas eran de la familia y vivían con nosotros y mis papás pues nunca se dieron cuenta. Es más, mi mamá se vino a enterar cuando yo ya tenía 17 años. y lo peor, aparte pues de todo ese asunto de haber tenido que vivir con eso durante todos esos años, fue la reacción misma de mi mamá. Pues porque, porque para ella fue como, como que dejemos el asunto ahí, hagamos de cuenta de que no pasó nada, pues porque eran gente de la familia. Entonces, no hagamos de esto un problema peor y ya. Entonces, con respecto a lo de los cuentos, pues probablemente muchos abusadores sí recurren a a tratar de conquistarse los niños o las niñas. Pero para mí el, el, como su arma más eficaz es simplemente el miedo, el terror que ellos, al que ellos recurren para poder hacer a cometer este tipo de cosas. María, pues ante todo gracias por, pues por atreverte a compartir tu testimonio y creo que es un punto de vista muy valioso que nos va a dar pie, por supuesto, para desarrollar ya en minutos nuestra conversación con los expertos porque aunque no haya un cuento de fondo, hay una manera de echarlo que es justamente el chantaje, la humillación, el sometimiento y todo esto de lo que tú estás hablando, muchísimas gracias, yo le quería preguntar, no sé, porque noto cierta, pues es evidente su angustia todavía al hablar del tema, ella dice que ya contó pues que ya su madre supo, pues pero fue, no sé, ignorada, me da a mí pues como la impresión, ¿qué debería hacer ella? ¿Cuál sería la recomendación? Pues vemos que es una mujer adulta, ¿cierto? ya debe empezar a trabajar esa parte psicológica y posiblemente psiquiatría, nunca es tarde para tratar un abuso sexual sufrido, nunca va a ser tarde, es el momento porque todavía hay muchas emociones en ella y si no lo ha tramitado, no se ha permitido expresar todo eso que vivió, sintió, va a perdurar toda una vida. ¿Historias como estas les llegan mucho? Sí. ¿A adultos que guardan y han guardado por años y que ven quizá una oportunidad ahora de procesar, de ser conscientes, de hacer catarsis, de entender qué fue lo que pasó y asumirlo de la mejor manera? Sí, es bastante frecuente, tristemente, lo que pasa es que el abuso sexual es sumamente, o sea, la carencia de denuncia, el hecho de que solamente hoy en día, antes era peor, pero que solamente el 30% se calcula, no hay un dato específico, pero que el 30% de los abusados sean los que finalmente terminen denunciando, nos habla de que hay dos terceras partes de abusados que nunca hablaron al respecto y mucho menos lo manejaron con un profesional, pero sí, en la consulta llegan muchos adultos en los que cuando uno proactivamente indaga por este tipo de experiencias, claramente termina encontrando que las mismas han estado presentes y ciertamente ese tipo de experiencias tan adversas como la de María los lleva a tener consecuencias ya de adultos con cuadros psiquiátricos como depresión, ansiedad y otras enfermedades que como bien lo dijo Maribel, los acompaña por el resto de la vida, a menos que haya un tratamiento que pueda ayudar a manejar ese tipo de huellas que deja el maltrato o el abuso no solamente a nivel de los pensamientos y del comportamiento de la persona sino incluso a nivel de genética eso, el abuso y todas las formas de maltrato precisamente entre los 3 y los 11 años de edad como contaba María dejan unas huellas profundas en el material genético el rayón que llaman exacto y que si no se intervienen van a seguir obviamente causando problemas por el resto de la vida y sobre todo en sus relaciones de pareja en sus relaciones sexuales en sus relaciones personales hay mucha dificultad entonces se encuentra personas ya de edad con unas relaciones amorosas volcadas separadas odiando a los hombres yo tuve una una usuaria una paciente hace muchos años en un proyecto donde ella a través de esos temas que manejamos ella consultó y dijo yo todo empezó porque había que hacer una actividad y ella dijo yo odio los enanitos entonces yo de pronto pensaba hay que pesar los enanitos pero no sabía por qué cuando ya en consulta me dijo ¿sabe por qué odio a los enanitos? porque es que una vez iba a trabajar y se bajaron de un carro y me violaron y el que yo más recuerdo era un enanito y no solamente eso claro ella estaba todavía con el recuerdo y el odio de uno de esos hombres que la violaron sino que ya estaba en el momento en que mire estoy odiando a mi esposo y lo quiero hasta matar por el solo hecho de ser hombre entonces miren las consecuencias que trae el no tramitar ni elaborar un abuso sexual vivido y ella estaba hablando más o menos de hace 15, 20 años atrás que fue abusada violada pues el mensaje entonces para María y para muchas personas que como ella puedan estar en la misma situación según las cifras lo que se sabe lo que se especula nos decía el doctor no hay un dato específico pues ha de ser bastante elevado el número de adultos que aún viven con ese mal recuerdo sin procesar esas situaciones que es necesario como decía la doctora tramitar nos vamos a ir al corte y ya regresamos para concentrarnos en cómo logran estos abusadores persuadir a los niños para que sean abusados o para que se dejen abusar sexualmente ya volvemos vamos al corte con el dato en paso a paso el dato nos dice hoy que en 8 de cada 10 casos reportados el niño conoce a la persona frecuentemente el abusador es una persona de autoridad la que el niño confía o que el niño ama ya regresamos a paso a paso ¡Maneje, hijo! ¡Maneje, hijo! ¡Maneje, hijo! ¡Maneje! ¡Maneje, hijo! ¡Maneje, hijo! ¡Maneje, hijo! ¡Maneje, hijo! a paso arroba telemedellin.tv Y las pues, hoy es noche de velitas y los queremos ver en el Mamarazzi prendiendo velitas siempre bajo la supervisión de un adulto, pero es una noche muy bonita y las fotos quedan muy lindas con esa luz. Hay que aprovechar la oportunidad. A paso a paso, arroba telemedellin.tv las foticos de hoy, prendiendo velitas, el video, la cara que hacen, cómo se maravillan. Bueno, es un fin de semana largo, también muchas actividades, festividades, que los pesebres, que la exposición, que hoy Florencia va a ser de la Virgen María, no un pesebre vivo. Sí, pesebre en vivo. Sí, entonces, bueno, fotos, fotos hay. A mí no me salgan con que no. Muy bien, retomamos nuestro tema hoy, ahora sí, aquí están los expertos. Ya hicieron de vida real, Leo, para contarnos, digamos, estas tragedias medias, que a veces, qué pesar, no aprendemos y no escuchando esto, porque no creemos en lo que nos dicen, mire, tenga cuidado, es que las cosas de verdad pasan y a veces hay que pintarlas o pintarlas, no exponerlas, tal cual suceden, para que nos sacudamos un poco y tomemos conciencia. Durante el corte nos quedamos hablando del tema, porque es que no da, no nos alcanzan los programas, pero el doctor estaba mencionando unas cifras que a mí me parecen no solo escandalosas, pero justo por lo que decía, a veces necesitamos oír esos números así tan crueles y tan reales, como para que nos sacudamos un poquito y digamos, ¿dónde está mi hijo? No lo veo hace dos días. Es una triste realidad. Los datos que se publican a nivel internacional sugieren que la pedofilia puede ser parte más o menos del 1% de la población, incluso. O sea, que si hacemos el cálculo, en Colombia hay prácticamente casi 500 mil pedófilos en la calle, porque la mayoría no están en la cárcel, la gran mayoría. Y claramente los pedófilos no son simplemente personas que tienen ese tipo de atracción sexual, que es lo que los define por los niños que todavía no han terminado de desarrollarse hormonalmente, o sea, los menores de 13 años usualmente, y son bastante activos. Ellos buscan obviamente satisfacer ese ímpetu sexual y por lo tanto, si hablamos de que cada pedófilo puede tener o buscar experiencias con varios niños a lo largo de su vida, hagamos las matemáticas. La pregunta clara es ¿dónde están esos pedófilos y qué se está haciendo con ellos solamente en nuestro país? Es preocupante. No, pero espere, no nos deje de eso decir. A ese perfil, porque un pedófilo no es un solo niño abusado, un pedófilo durante su vida porque seguramente muchas como yo no nos dará la ecuación, pero si ya existe el dato, ¿cuál es? Depende del tipo de pedófilo, hay pedófilos que están más encaminados a abusar de los niños de su propia familia, hay otros pedófilos como Garavito, el famoso Garavito que tenía más apetencia por niños desconocidos y recorría toda Colombia tratando de encontrar diferentes niños, pero en el caso, por ejemplo, de los que abusan de sus propios familiares que como ustedes bien dijeron es lo más común, el problema no es tanto el número de niños sino las veces en que se abusa del mismo niño. Por ejemplo, en este caso que les comenté, ese niño llevaba cinco años de estar siendo abusado constantemente por el padre y el abuelo y la madre totalmente ajena a ese tipo de evento. entonces el número de casos en el que se abusa de un mismo niño como lo han mostrado los estudios incide claramente en la magnitud del problema cuando ese niño es ya un adulto. Así que no hay que verlo solo en términos de números de niños abusados sino también de cuánto un solo niño es abusado por el mismo pedófilo. Vamos a ir a la línea 268-6033 porque Joana se ha comunicado también con nosotros. Bienvenida a Paso a Paso Joana, te escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contentos de escucharte Joana, que participes con nosotros. ¿Qué nos quieres compartir hoy? Bueno, yo quiero compartirles que desafortunadamente tuve esa experiencia cuando fui niña y el tipo era de la familia y lo mostraba como si fuese un juego entonces uno creía que era un juego afortunadamente no me violó pero sí pues con caricias y con manoseos. Yo ya le he hecho pues como el proceso estaba en terapia psicológica todo entonces ahí ya pues algo ha salido mucho de eso pero igual como dice pues el experto siempre queda el rayón. Yo creo que lo más importante o como lo que quisiera compartir es que ahora uno es madre y debe pues como prevenir lo que pasó con uno para que no le pase también a los hijos de nosotros. Pronto como escucharlos niños y estar muy pendientes siempre de ellos sobre todo en las festividades los padres se sentaban como en su charla en su fiesta y descuidaban al niño entonces ahí es cuando el tipo aprovechaba como también para jugar supuestamente con las niñas y pues nos manoseaba entonces como estar pendientes siempre que los niños estén a la vista de nosotros eso pues a mí me ha hecho muy desconfiada pero yo creo que es como con toda la razón parte también de cuidarlos a ellos entonces y es como hacerle el proceso con tratamiento pues profesional y sanarlo para que no estemos siempre como con el miedo de que al niño de nuestro le pase también lo mismo como estar muy pendiente de él de escucharlo de creerle siempre lo que los niños dicen porque es que de pronto nuestras mamás eran muy tranquilas muy confiadas y no nos escuchaban tanto entonces eso es como lo que quería compartirles Johanna excelente muchísimas gracias por compartirlo y es justo una de nuestras primeras preguntas ¿por qué no les creemos a los niños? ¿por qué nos cuesta tanto? pues decía el doctor ahora nomás en la corte no les creen no es válido su testimonio nos exigen entonces a los papás que les creamos y pues ¿por qué no les creemos? ¿qué es lo que qué es lo que pasa? yo pienso que parte Maribel me apoyará en esto seguramente de este concepto popular de que los niños son muy fantasiosos y tienen una gran creatividad y son capaces de inventarse cualquier cosa y efectivamente los niños si son muy creativos es parte del desarrollo normal del ensayo error de tratar de mirar cuál va a ser su rol y su actitud definitiva a lo largo de la vida pero cuando se trata de algo tan grave y tan serio como el abuso sexual que no solamente tiene que ser una violación como mencionaba la televidente ahora sino que también el solo hecho de que haya caricias es sumamente grave un niño al respecto no es capaz de inventar una historia tan elaborada como la que les acabo de comentar es imposible que un niño de nueve años que era lo que tenía este muchacho pueda realmente describir con detalle que durante desde temprana edad desde los cuatro o cinco años le estaban quitando la ropa que el abuelo le hacía exactamente estas caricias que el papá lo llevaba a tales días donde el abuelo es imposible ese nivel de creatividad tampoco está presente porque requiere un pensamiento abstracto muy grande que para el desarrollo cerebral en esa edad es imposible de encontrar el grado de detalle profundo además tiene que ser que lo haya vivido para poderlo poner en palabras eso no se lo imagina uno y sobre todo dependiendo de la edad del niño un niño más pequeño se le va a dificultar relatar lo que está viviendo no les creemos a los niños porque como le decía el doctor creemos que los niños siempre son fantasiosos decimos que los niños son mentirosos los niños claro que hay momentos en los que pueden decir mentiras ¿por qué? para evitar un castigo para obtener ganancias pero generalmente cuando ellos hablan de esto o relatan un posible abuso sexual eso ya toca lo está diciendo porque eso ya toca con su mente y con su cuerpo ¿cierto? además eso es un relato que viene acompañado de emociones de tristeza de angustia de culpa entonces hay que creerle otra de las cosas que encontramos en el adulto cuidador o la mamá es la negación yo no quiero creer que mi esposo o mi compañero o el abuelo le está haciendo eso al niño entonces hay una negación de ese adulto que hace que no le crea al niño y también la falta de educación en nosotros los adultos en el tema de la prevención como no identificamos riesgos no conocemos de abuso sexual creemos que eso no nos va a pasar a nosotros que eso pasa por allá en otros lugares entonces nos confiamos demasiado y son los niños pasando de un lugar a otro y cuidador a otro entonces es muy difícil que le creamos a los niños supuestamente en un relato de abuso Maribel y perdón doctor quiero preguntar y sobre todo tener en cuenta unas cosas ustedes me corregirán cuando un niño se atreve a hablar es porque digamos ya ese abuso ya va en un nivel muy avanzado o no si porque usualmente los abusadores los pedófilos utilizan estrategias para mantener ese silencio por diferentes vías ahora hablábamos por ejemplo de la intimidación pero también hay formas de recompensa pero Tapo a menos que los cuidadores y adultos responsables desde antes creemos una conciencia en ellos desde si a la televidentes yo lo veía como un juego pero si la mamá le hubiera dicho que nadie tiene por qué tocarte tus partes íntimas nadie tiene por qué verlas no se las tienes que enseñar a nadie ella de entrada hubiera sabido que eso no era un juego tal cual entonces ahí si tenemos nosotros la responsabilidad ellos incluso después cuando van creciendo y van madurando entienden y resignifican de que eso que le estaban haciendo era abuso sexual entonces cuando comprenden que estaban siendo abusados y aparte de la culpa que sienten entonces ya lo relatan de una forma más tranquila y más espontánea y es más doloroso porque como se sentía indefensos o sea ellos creen porque yo era chiquito porque yo era pequeño y no me podía defender ese juego era abuso adicionalmente para el niño es muy difícil proceder a la denuncia porque en el 80% de los casos es un familiar alguien cercano y esa persona cercana es valorada o apreciada por otros miembros de la familia incluso por el mismo y por el mismo niño exactamente entonces proceder a la denuncia implica de alguna manera destruir todo eso que hacía parte de lo que constituía la familia o los mismos adultos van a decirle usted es el responsable de que esta familia ya no esté unida eso es lo que nos contaba nuestra primera llamada dejemos la cosa así más bien que hagamos de cuenta que no pasa nada exactamente él es el que trae el dinero a la casa no podemos proceder con eso usted tiene que estar mintiendo él es una buena persona en fin y eso hace que se perpetúe el abuso durante muchísimos años importante hablar de este tema socializarlo y por eso agradecemos la llamada y la participación de los televidentes en este momento está la línea Yasmín que haya llamado al 268-6033 Yasmín bienvenida paso a paso ¿cómo estás? Muchas gracias buenas tardes Buenas tardes Yo tuve una experiencia muy parecida a la de la anterior llamada fui a Osana sexualmente pero sí por medio de manoseo por mi padrastro en el momento y por mi abuelo Nunca hablé por miedo tal vez cuando ya crecí fui mamá fui adulta le comenté a mi mamá nunca me creyó decía que eso eran mentiras mías en ese momento en que fui mamá soy como muy no sé loca y a veces creería soy como o sea me da miedo dejarlo en cualquier lado y con cualquier persona mis hermanos me critican que porque soy muy sobreprotestora porque pues una de ellas sí se le facilita dejar la niña en cualquier lado yo no yo preferí salirme de trabajar y quedarme en la casa cuidando a mis hijos tratando de prevenir eso pero soy una persona completamente desconfiada de todo el mundo porque me da miedo que a mis hijos le pasen lo que me pasó a mí que gracias a Dios no llegó a mayores como pronto ha pasado en otros casos pero siento que me marcó y pues como nunca he buscado ayuda nunca he sacado eso que siento acá adentro pues entonces siento que me afecta más y eso me hace como volverme más tigresa a la hora de defender a mis hijos ante una situación de eso y allá atrás se está apoyando además Yasmín allá está tu hija apoyándote porque no es fácil además levantar el teléfono así se cambian el nombre así hagan lo que hagan pues el solo hecho de contar la historia ya es muy valeroso y como decía yo al principio hace parte del proceso no lo había hecho antes hoy lo está contando y es un súper primer paso que no debería desaprovechar a propósito de lo que ya cuenta hay estadísticas al respecto de que tan alta puede ser la probabilidad de que hijos de personas que hayan sido abusadas sean abusados Hay varios datos que intentan ver si por ejemplo los pedófilos fueron abusados de niños no sé si tiene que ver con eso tu pregunta es un tema polémico porque muchos escudan en que ellos fueron víctimas y fue ese tipo de impacto negativo en sus primeros años de vida lo que los llevó a ser pedófilos y eso no es verdad la pedofilia es una condición una aberración una alteración del interés sexual en este caso en vez de estar encaminado a pares a adultos está encaminado a niños prepúberes y se nace básicamente siendo pedófilo No sucede lo decimos en el corte no sucede como con el ladrón la ocasión hacia el ladrón la oportunidad la ocasión no hacia el pedófilo ese no es el caso de la pedofilia y el hecho de que nazcan no les quita la culpa no los excluye de responsabilidad porque obviamente como adultos son conscientes de que lo que están haciendo es equivocado es incorrecto está vetado por la sociedad en la que vivimos y por lo tanto ellos son claramente conocedores de que eso no debería ocurrir pero en este caso sí utilizan muchas veces ese tipo de argumento Garavito lo utilizó en varias ocasiones cuando fue entrevistado por la fiscalía y expertos para decir que la razón por la cual él terminó violando y matando a todos esos niños es que había sido víctima de abuso sexual por parte de un familiar y maltratado por su padre eso de ninguna manera se puede aceptar como una justificación muy bien nos vamos a ir al corte ya regresamos este tema nunca nos va a alcanzar para un solo programa pero haremos lo posible por tratar de abarcarlo de la mejor manera hoy soy yo la que justamente con respecto al tema y con mi labor como madre quiero compartirles esta grandecita pequeñita eso fue el domingo nada más y nada menos que esto ocurrió grandes citas pequeñitas en paso a paso vio al papá en boxers y ella dijo papá tú por qué tienes tu vagina tan gorda tu vagina tan gorda con estas me salió Florencia a los dos años y medio muchas gracias ya volvemos ya regresamos a paso a paso cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños Ana Isabel cumpleaños feliz uno ahí está nuestro mamarazzi no sabemos si es Natalia Isabel o si es Natalia en el cumpleaños de Ana Isabel o si ambas están cumpliendo algo bueno muy bien mira es que se están divirtiendo la están pasando bien y están en nuestro mamarazzi de paso a paso mire este tema es bueno tiene tanto de o sea no sé qué es lo que genera pero no hemos podido dejar de hablar del tema aún en el corte tratando pues como de de abarcar la mayor información posible para suministrar a los televidentes y acordamos hablar de varios temas el primero es cómo los seducen pues hablamos del chantaje las humillaciones de la fuerza muchas veces pero más allá de eso emocionalmente cómo logran incluso hacer que el niño se sienta el culpable sí lo que pasa es que el abuso sexual tiene varias etapas entre ellas está el secreto que es lo primero que el agresor le obliga a guardar ¿cierto? segundo está la indefensión entonces el niño sabe que ya no puede hacer nada por esa manipulación emocional o chantaje psicológico que le hace entonces se siente indefenso se siente impotente y ya pasa otra etapa que es la adaptación entonces yo me adapto yo me someto me resigno yo me resigno porque aquí no puedo hacer nada entonces yo me dejo hacer todo lo que él quiera luego viene el develamiento tardío que es cuando el niño ya de pronto crece ya tiene un desarrollo moral tiene conciencia de lo bueno y lo malo esa culpa le empieza a trabajar y puede hablar se decide hablar lo relata pero no encuentra eco no encuentra en esos adultos un apoyo quien le crea entonces puede pasar a otra etapa que es la retractación entonces el niño ya no dice nada o muchas veces lo intento decir no encontró el espacio no encontró el momento dio lucecitas para que esa mamá entendiera lo que le estaba pasando nadie vio nadie escuchó incluso lo dijo nadie le puso cuidado entonces el más bien ¿qué hace? lo sigue permitiendo y calla yo preguntaba en el corte si un pedófilo se cura pues si recibe tratamiento y se puede rehabilitar no sé si sea el término pero ¿qué pasa? o ¿qué hace la sociedad con un pedófilo? es una buena pregunta ¿qué deberíamos hacer? y sobre todo teniendo en cuenta que cada país lo maneja de una manera completamente diferente las experiencias son alarmantemente distintas por ejemplo en los países musulmanes aunque uno no lo crea la pena de muerte es lo que predomina cuando se da un tipo de abuso sexual a un menor de edad pero hay países como México que tienen una legislación sumamente flexible donde el abusador paga una multa que incluso puede ser una pequeña cantidad 5 a 10 días de salario mínimo en algunos estados mexicanos y ya se va para la calle es increíble en Colombia es uno de los países que tiene en América Latina una de las legislaturas más severas en ese sentido que no la apliquen es otra cosa pero a un abusador sexual le pueden meter hasta 22 años de cárcel ha pasado con varios de los curas que han sido acusados por pederastia que en algunos casos han sido 21 años de condena el hecho es que con esta variabilidad de penas a lo largo del mundo también surge la pregunta entonces de qué hacer con estos personajes con los pedófilos y hay varios estudios que comparan las diferentes maneras de intervenir a estas personas algunos hablaban de terapias psicológicas y una revisión reciente mostró que no tienen ninguna utilidad no tiene ninguna aplicabilidad hablar con el pedófilo tratar de mirar qué ideas tiene respecto a ese acto y tratar de modificarlas eso no va a cambiar en absoluto si con el pedófilo no podemos hacer nada lo podemos hacer con nuestros hijos y yo quisiera que antes de que termine el programa nos quedamos con un mensaje para los padres cómo enfrentar como padres ese momento sabiendo que ya nos han dicho a veces a los hijos no los escuchamos y cuando sabemos que si ya hay una sospecha de por medio tal vez nos vamos a saber cómo reaccionar porque nos puede invadir un sentimiento de rabia de incredulidad de muchas cosas se cruzarán en ese momento cómo de impotencia cómo digamos enfrentar ese momento ese primer acercamiento o si hay ya una sospecha con nuestros hijos lo importante es prevenir en primer lugar y educar a los hijos respecto a cuáles son esas áreas de tu cuerpo que no pueden ser tocadas lo hemos dicho varias veces en los dos programas pero una vez el niño comenta o da a entender o simplemente tiene cambios en su comportamiento o en su estado de ánimo indagar y creer cuando el niño realmente comenta sobre estas cosas nunca dudar de la palabra de un niño cuando habla de me están tocando o me hicieron algo en mi cuerpo eso siempre hay que creerlo y posteriormente buscar ayuda profesional alarmarse angustiarse de manera excesiva no va a ayudar en absolutamente no va a ayudar absolutamente en nada puede ser incluso mucho más grave para el niño ver una reacción de desagrado en su madre o en su padre la idea es mantener la calma buscar ayuda profesional y proceder a mirar desde el punto de vista judicial cómo manejar el caso y antes de eso en la prevención es identificar los riesgos que yo creo que mi hijo o mis niños tienen en el entorno desconfiar de todo el mundo porque como lo decíamos anteriormente yo no sabemos cómo maneja el otro la sexualidad es identificar los riesgos y enseñarle a ese niño a identificar riesgos estamos hablando también de un entorno familiar pero también hay que explicarles en las canchas en los baños de las canchas en los baños de los centros comerciales en el estadio afuera del colegio donde hay niños hay pedófilos están al acecho ¿cierto? entonces no solamente los que tenemos a nivel familiar sino enseñarle al niño la identificación de riesgos identificarlos yo como mamá cuidadora y protectora porque es que lo triste es cuando esos niños no tienen doliente no tienen una mamá protectora o somos muy confiadas ¿cierto? es que lo dejé con el abuelo lo dejé con el tío lo dejé con el primo con el hijo mayor hay que desconfiar de todo el mundo y hay que preguntarle verificar y evaluar la relación que el niño tiene con esas personas como juegan como charlan que límites personales tienen corporales tienen y si no los tienen te es enseñarle no te tires así encima del tío o encima del abuelo recuerda que hay que respetar enseñarle todos esos juegos que pueden ser naturales y normales y cuáles no y si hay abuso que haya aviso mejor dicho este tema también comunicarlo si claro cuantas veces sea necesario muchas gracias por acompañarnos ya saben la cantidad de cuentos inagotables que tienen los abusadores para abusar de un menor de edad ese fue nuestro tema de hoy nosotros volvemos el lunes antes tenemos una deuda con ustedes hoy queremos entregar las boletas para las atracciones de navidad de los centros comerciales y los descuentos y pases para asistir a la oferta recreacional de vacaciones cursos de vacaciones como el del jardín botánico el del zoológico en fin quienes estuvieron con nosotros la semana pasada como eran tantos pases y tantas boletas hicimos un sorteo interno en la tarde van a aparecer en el facebook de paso a paso los ganadores para que estén pendientes y reclamen sus boletas y hagan uso de sus descuentos en caso tal de que le aplique a la rifa que se haya ganado o el descuento que haya obtenido y ahí saldrán publicados esta tarde todos los ganadores porque eran muchos aquí nos tomamos el programa entero haciendo el sorteo entonces lo hicimos internamente y bueno felicitaciones a todos los ganadores disfruten las atracciones de los centros comerciales están muy lindas muy ricas la oferta de vacaciones disfruten a los hijos eso sí échenle su ojo desconfíen que quede claro disfruten este video semana hoy día las velitas no pólvora no pólvora chao 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 chao